Me crié prácticamente solo. Mi padre directamente nunca estuvo presente como padre, prácticamente lo he visto dos veces en mi vida. El único sostén que yo tenía era mi abuelo. Y cuando yo tengo ocho años de edad, mi abuelo fallece. Y yo, de repente, tuve muchas carencias. No sé lo que es el frío, estar justo con la comida, por ahí no comer un día. Son cosas que, de repente, te van marcando. Y siempre tuve de referencia el padre de un amigo acá, que es el delegado de acá, que fue el que me enseñó también muchas cosas de lo que es la calle, de la vida. Un referente que fue Enrique Simino, para mí fue el que me enseñó. Yo estaba a la deriva, muchas cosas. Era chiquito y estaba solo. Y él, bueno, me llevaba a trabajar con él en la comería, o me llevaba por ahí en los camiones de peón de él y todo. Y ahí fui aprendiendo muchas cosas. A los 14 años me presenté solo yo en la Federación de Vox. Ya tenía temperamento, así como para eso. Me pusieron a prueba ahí y sabían que yo andaba. Y después, bueno, llegué a profesional y pongo una lesión en la mano, muy joven, a los 21. Estuve parado como un año y después volví. Volví con otro peso distinto al que era yo, era un peso mediano. En realidad empecé de chico con un peso mosca, bueno. Y tuve que dejar, tuve que dejar porque ya no, la mano no era lo mismo. Me dio mucha impotencia porque tenía, o sea, yo sabía que por ese lado yo iba a salir adelante. Pero yo termino mi trabajo, llego a casa, lo atiendo a mi hijo y todo, y voy a entrenar. Es una pasión muy grande que tengo. Bueno, tuve un accidente con la mano, no se me dio. Y para mí esto es una parte muy importante de mi vida. Yo soy feliz trabajando acá. Yo he trabajado en muchos lados, en el ambiente hospitalario y todo, y es muy diferente. Acá son todos muy compañeros, son muy solidarios. Vos, si de repente vos te ven parado con el camión, que te invita algún problema, se paran. Necesitas algo. O sea, hay un compañerismo que en otro lado está, pero acá lo ves ya del primer día que entras a trabajar. Y sí, es como que alguien anónimo que de repente pone en condiciones la zona y por ahí no te conocen bien. Saben que vos estás ahí, que tal hora vos pasás y que de repente dejas en condiciones como para que ellos hagan su vida cotidiana. Nada. Ah, nada. UnERO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.